...19 para generar una alternativa de dignidad para todos los compatriotas en nuestro país y para nuestros vecinos de Magdalena en particular. Así que no es tiempo de agradecer, es tiempo de trabajar, compañeros. A trabajar, a militar más que nunca, a consolidar la unidad. Seguimos abiertos a otros espacios que no pertenecen a una unidad ciudadana pero que tienen pretensiones también de unirse de cara a este gran frente que pretendemos armar en contra del neoliberalismo, del imperialismo y de estos hijos de su madre que vinieron desde el 2015 a quitarle todos y cada uno de los derechos que hemos adquirido. Por eso, bajo la producción de Néstor y de Cristina, por el ejemplo de Mario, acá cerquita desde Ensenada, tenemos que armarnos el traste, compañeros, militar, día a día, hora a hora, para volver a recuperar la dignidad del pueblo en función de un gobierno popular que sintetice lo que necesita el pueblo que estos se lo han venido a arrebatar. Más que eso, nada más que decirle, agradecerle la presencia y armar un programa, como decía la compañera de Colina anteriormente, donde trabajemos en función de un proyecto político que hemos demostrado que se puede generar dignidad. Simplemente eso. Muchas gracias a seguirnos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!